Chicos, ¿qué les parece? ¿Los quedamos por aquí? ¿O cómo? No, 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 sigamos, sigamos a la ciudad, a la ciudad. Adiós. Uy, hasta tanques, viejo. Peligrosa esta zona, eh. Peligrosísima. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Bienvenidos, señores. Todos ustedes sean bienvenidos, amigos, aquí. Y estamos reviviendo recuerdos, amigos. Estamos... En el pasado, amigos. Amigos, estamos con una hermosa T-800 por aquí y una carga súper colombiana, amigos. ¿La ven, amigos? Lindísima, viejo. Es súper viejita esta carga, pero súper bonita. Bueno, ahí llevamos algo, pero ustedes se imaginan qué es, viejo. Colombia, esto es de frutas, ¿no? Algo así me parece que... Fruta o algo así. Digo yo fruta porque dice frue. Frue, uff. Algo así, viejo. Y llevamos hasta Kenware, amigos. Muchísimas gracias a Brian Beltrán porque me ha... Brian Beltrán... Nova... Brian Beltrán... Novoa. Novoa. Perdón, Brian. Perdón, pero es muy complicado. No, hombre, viejo. Nombre bingo tienes. A ver, estamos, amigos, en este mapa, amigos, que es una actualización que le han hecho... Le ha hecho este compa a este mapa. Y le ha modificado algunas cosas, me dijo. Vamos a hacer esta ruta, amigos, desde aquí de Sasaí... Sasaí... Sasaíma. 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 Creo que es Sasaíma, ¿no? Vamos a pasar un poquito por Bogotá. Vamos a ver si a un caso es mucho el recorrido. Pues lo dejaremos en Bogotá y si no, pues los quedaremos aquí en Silvania. ¡Uf! Tantos recuerdos, amigos, de este mapa, ¿eh? Tantos recuerdos que yo hice un montón de videos. Si los quieren buscar en el canal de este mapa, montón, amigos. Este era mi mapa favorito antes. Vamos a ver si es mi favorito todavía, amigos. Vamos a verlo y supuestamente hay muchas, muchas modificaciones. Las vamos a ver, amigos. Vale, amigos, vamos a hacer este destino y llevamos frutas. Claro, aquí dice, locofrutas. ¿Qué no has visto? Pues, malparí. Muchos me dijeron que malparí. Es malo, amigos. Es una boconada. Miren, amigos. Puros enganches ahí por si los quedamos. Pero eso solo es pinta, amigos. Porque nosotros no los quedaremos, amigos. Vamos a arrancar esta bella máquina, amigos. Perfecto, amigos, perfecto. Déjenme que me acomode. Acomódate. Eso. Acomodamos la gorra. Ahí está, pues. Ahí está, primo. Ahí está, primo. Vamos a pasar por el taller, amigos. Porque tengo un poquito de daño, compañeros. Y eso, amigos. Muchísimas gracias. Díganme de quién es la carga. Díganme de quién es este... Es que me parece... Macalo. Marcalo o Macalo. No me acuerdo si era así que se llamaba el dueño del mapa. O así se llama el mapa. No sé. Vale. Vámonos, amigos. Vámonos. Arranca, arranca. Miren. Miren las llantas de atrás, chicos. Miren las llantas de atrás. Miren las llantas de atrás. Lindo, vía, linda, ¿eh? Vamos allá, amigos. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Empezamos con los riesgos, ¿eh? Empezamos con los riesgos, amigos. Cuidadito, por Dios. Vale, amigos. Espero que les gusten los videos, amigos. Que estamos trayendo de puro abstracto mulas colombianas, amigos. Saben que siempre yo he estado apoyando por ahí sus tierras, amigos, colombianas. Y me gustan las carreteras de Colombia, ¿eh? Son muy arriesgadas, muy bonitas, amigos. Vale, compañero. Estamos viendo por aquí ya la policía, amigos. La policía siempre está por ahí, amigos. Siempre, siempre. No se olviden de la policía porque la policía está ahí, amigos. Uy, miren cómo se levanta la rueda, ¿eh? Se levanta la llanta, amigos. Vale. Ahora. Venimos súper levantados. ¡Adiós! Miren ese carrito, viejo. He metido un tráfico colombiano que es muy viejito, que yo usaba antes. Y está chulo, ¿eh? Vale. Buenas. Hola, hola. Vamos a pasar unas carreteras. Ahí está, ahí está el tráfico, amigos. Ese es el tráfico. Espérense, amigos, que voy a poner el zoom de la cámara porque no lo puse. Y el zoom, pues, es fundamental. Creo que aquí en la 1.22 había, ¿no? ¿El zoom de la cámara había? Tiene que haber, amigos. Tiene que haber. No había zoom aquí en la 1.22, amigos. Estamos en la 1.22. Cámara interior. Cámara siguiente. No había el zoom de la cámara. No había. ¿En serio? Díganme, por favor. Es que no lo puedo creer, amigos. O no lo veo y estoy choco. O qué pexy. Qué Coca-Cola, amigos. Izquierda. Derecha. Vista interior superior media. Guardar. Algunos ya sabrán de lo que les estoy diciendo, pero... Bueno, vámonos, vámonos, amigos. Luego lo busco, pero me parece... O sea, me da la sensación que no habrá, ¿no? Uy, uy, uy. Vamos a meterlos aquí, chicos. Miren el tráfico. Uy, hermosa T-800, primo. Ahí viene el tráfico. He colocado ese tráfico, amigos. Ah, no tengo la cámara. Zoom, ¿eh? Vale, vamos a entrar aquí, amigos. Que los repare el camión este, compa. Porque necesitamos llevar el camión al punto, amigos. Porque si no... Compañeros, tendremos problemas. ¡Ey, lávamelo! Que me gusta ese pichinguito que está ahí, ¿eh? Estos son los detalles que marcan los mapas, amigos. Estos detallitos son los que marcan los mapas. Aquí no, mijo. Aquí no. De por vida, amigos. Estos mapas son una maravilla. Me encantan, ¿eh? ¡Colombia, amigos! ¡Colombia! Vale. Vamos allá, amigos. Vamos. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! Ahí está, ahí está, ahí está, compañeros. Y gasolinera. Pues tenemos gasolina, amigos. Así que los vamos, compañero. Vamos a esperar que salga esto. Porque si no... O sea, que pasa... Ah, no, no. Viene una volqueta. Vamos a ver. Pasamos, pasamos. Vamos. La terminal por aquí, chicos. Terminar ahí de autobuses, amigo. Entrada, salida. Eso me gusta. Ahí es el freno motor cargadito, ¿vale? Pasamos con cuidado por aquí, compañeros. Me encanta, ¿eh? Está muy bonita la T-800, amigo. Para ser viejita, está linda, ¿eh? Está muy bonita, amigos. Ya saben que a mí estos mods me encantan muchísimo, amigos. Perdón. Creo que me cayó un sucio de la brisa del camión, amigos. Vámonos, amigos. Los autobuses. Y los vamos, compañeros. El interior, amigos, se los enseño. Está muy, muy lindo. Está muy bonito. Pero el problema que estuve... No pude cambiarle el volante. Ven el volante que ando un volante de DAF. No se lo pude cambiar, amigos. No entiendo por qué no pude. O sea, no se puede, creo yo. O no sé. A ver si me ayuda el compañero por ahí. Vamos. Vamos allá, amigos. Las carreteras colombianas... Uy, extremadamente súper, súper peligrosas, ¿eh? Por ahí de las 12, amigos, por ahí de las 12 del mediodía, me parece que se congestionan las carreteras con el tráfico que puse. Pero a tope, ¿eh? A tope, amigos. Vamos. Uy, va. Dime que vas a subir, amigos. Dime que vas a subir, por favor. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas toneladas llevamos? Por favor, a ver. Toneladas, 24 toneladas. Llevamos batatitas, ¿eh? Batatitas. Llevamos bastante, compañeros. Vámonos, vámonos, vámonos. Amigos. Perfecto, compadres. Cuidado con estas carreteras, loco. Uy, conduce, conduce bien, conduce bien. Hay que conducir bien, amigos. Conducir bien. Mira, mira, mira. Me está rebasando, me está rebasando. Pero, ¿por qué no rebasasas, viejo? Está rebasando, ¿eh? Ahí está, amigos. Lo fuimos, lo fuimos, chicos. Esa es la carretera que vamos a pasar nosotros. ¿Ven la carretera allá por donde viene aquel camión? Esa es. Si es esa, está súper bonita, ¿eh? No sé si es el motor original, amigos. Se escucha bonito. Pero no sé si es el motor original. Vámonos, 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 compañeros. Cuidado porque vi que venía un carro, compadres. Bueno, amigos, díganme, por favor, de qué parte de Colombia es esta empresa, amigos, de frutas. Porque si tiene estos remolques así, son chulos, ¿eh? Vamos, vamos, no te quedes, no te quedes, Kenworth, no te quedes. Tú puedes, Kenworth. El motor. Vamos, no te quedes. Así me gusta, así me gusta. Así me gusta. No, es que no se tiene que quedar, amigos. No se tiene que quedar, ¿eh? No le vamos a dar uso. No le vamos a dar uso. Él se puso como oscuro, no es el... No le vamos a dar uso. Dios mío, la cuesta que hay aquí, amigos. La subida que hay aquí, ¿eh? Por favor. Vamos, una marcha menos. ¿Qué pasa? ¿Vale? Vamos ahí, chicos. Vamos ahí, chicos. ¿Vale? Vamos, amigos. Vamos, vamos para arriba, compañeros. Vamos para arriba. Dios mío, es que son unas subidas locos aquí. Creo que este es de la parte nueva, ¿verdad? Esta parte de aquí creo que es la parte nueva que hay. ¿Vale? No tenemos mucha atracción, ¿eh? Mira, este man no tiene... No tiene pudor. ¡Pudor! Te debería de faltar, amigo. Él va a su rollo, viejo. Su dinero nadie se lo quita, viejo. No va a estar esperando un trailer aquí que lleva 20 y algo de toneladas, viejo. A que le quiten el dinero. Mira, por rebasar te vas a chocar, ¿eh? Seguro que viene alguien. ¿Viste? Viene alguien. Vámonos, amigos. Vámonos. No rebases que viene alguien. Mira, se van a chocar esos. ¡Uh! Le pegué. 400 billetes me quitaron, viejo. Por pegarle a ese. ¿Vale? Frena, frena. Aquí no tengo un buen freno motor, amigos. No se escucha muy bien el freno motor, ¿verdad? Vale, amigos. ¿Aquí por dónde es? A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Dios, las subidas aquí, amigos. No, no, no. Las subidas son extremas, ¿eh? Son extremas, amigos. Subidas extremas, compañeros. Vale. Vámonos, compadres. No, pero es que Colombia, amigos. Colombia y Perú, amigos, tiene unas carreteras súper, súper difíciles, ¿eh? Vamos a ver. Ahí. ¡Primera, amigo! ¡Primera! Unas carreteras súper, súper extremas, amigos. Tiene que jalar, ¿eh? Tiene que jalar, ¿eh? Amigos, miren cómo le hace, miren cómo le hace. Son 24 toneladas. Recuerden que son 24 toneladas, amigos. ¿No? No, me tira para atrás. Vamos, vamos, que no tengo tracción, amigos. No tengo tracción, ¿eh? Uh, cuidado. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos a irle un poquito por aquí. Vamos, vamos. Tú puedes. Hay un carro aquí, ¿verdad? No. ¿Por qué te quedas ahí, pues? El maldito este se vino a poner al frente, viejo. Tenía la posibilidad de pasar por ahí, ¿eh? Dios mío. 24 toneladas. ¡Ey! Cuidado. A ver si pasa este. Vamos, 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 vamos. Vamos, le voy a dar, amigos, le voy a dar, ¿eh? Vamos, tú puedes, tú puedes. Estoy pegando, estoy pegando, compañeros. Es culpa de él, amigos. Es culpa de él, no es culpa mía. Quería hacerla bien, amigos. Legal, ¿eh? No quería usar la cámara cero. Vamos, lo siento. Se fue, se fue, amigos, se fue. Vamos, vamos. Es que la llanta de este lado va levantada, amigos. Vamos, creo que la hubiéramos hecho. Si no hubiera sido por este loco. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y es que aquí el tráfico no tenía esa vaina que se van para atrás, ¿saben, no? O sea, que ellos le dan para atrás cuando sienten que se ha chocado. Y aquí en la 1.22 no había esa vaina. Vamos, estamos saliendo, chicos. Estamos saliendo. Los está agarrando la tarde, ¿eh? Los está agarrando la tarde, amigos. Que no creo que salgamos de aquí, compañeros. Bueno, estamos saliendo poco a poco, ¿eh? No me gustaría salirme de aquí, amigos. Vamos, pero quítate, por favor. No, amigos. Ya no, es que me bloqueó ese man, ¿eh? Me bloqueó ese man. Si no lo hubiera intentado, de verdad se lo digo. Ahí estamos. Vamos, uy, uy, uy. Es que miren el peso, amigos. Es el peso, ¿eh? Ahí está. Por bruto, se quedan ahí. Vamos. Carreteras imposibles, amigos. Imposibles, ¿eh? Esas carreteras son la más linda, amigos. Vamos, amigos. Vamos, 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 vamos. Vámonos, vamos a llegar a Bogotá, amigo. Creo que falta poco para llegar a Bogotá, ¿eh? Sí. Son nueve horitas. No creo que las llevemos 100%. Vamos allá, pues, compañeros. Hemos pasado esa zona, amigos, que es la más complicadita. Esta zona, compañeros, de subidas. Miren la doce ahí. No sé de quién será el tráfico, amigo, pero le quedó muy lindo, ¿eh? Ahí está el freno motor. Ahí está el freno motor. Siona poco el freno motor, pero suena bien, ¿eh? Es imposible, amigos. Ir por un solo carril es súper imposible, ¿eh? Vale. Salimos de esa zona, por Dios. Perfecto. Me gustan esas curvas. Mira, mira, rebasando, ¿eh? Me gustan esas curvas, pero... Son muy extremas, amigos. Muy extremas, ¿eh? Muy extremas, compañeros. No sé, me parece que por aquí hay algo otras subidas también. Voy. Bueno, amigos. Muchísimas gracias a todas las personas. Perdón que no les he contestado en los comentarios. Ahí no les he contestado en los comentarios. Ya luego, pues, cuando termine de grabar esto, voy a contestar los últimos dos videos que no les he contestado, pero siempre los he llevado ahí cerquita de contestar sus hermosos comentarios. Y no se preocupen, sigan comentando que ahí estaré yo. Cuidado, si te agarro con las llantas de atrás, mijo, ¿viste? Ah, es que no llevo el zoom. No llevo el zoom, ¿vieron? Si le agarro con las llantas de atrás a este loco, se la gana, ¿eh? Se la gana, amigos. Se la gana. Tiene muchísima prisa ese loco, ¿eh? Porque viene ahí con quererme rebasar a tope, amigos. A tope, compañeros. Quiere rebasar, ¿eh? Quiere rebasar. El retrovisor, miren, el retrovisor izquierdo. Vale, amigos, estamos llegando aquí a... Focatativa. Facatativa. Alba, sí, amigos. Siento, amigos. Siento. Vámonos, 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 vámonos. Allá, amigos, vámonos. Perfecto. Compañero. Listo. Allá se fue el bucero y el del carrito. Mira. Casi lo chocan, viejo. O lo chocaron. Creo que lo chocaron, ¿eh? Creo que lo chocaron. Es un bruto, viejo. Es que viene rebasando ahí como loco. Gracias a Dios se fue por allá. No lo vaya a hacer sacar el machete aquí. Y ya haya pleito, viejo. Bueno, amigos. Estamos aquí en la 1.22, amigos. Cuando tenga mods para la 1.22, si veo que tengo, si alguien me pasa, así como me pasó el amigo este... Beltrán, este... Traeré más este... Más este buses para... Más camiones para Colombia 1.22. Si tengo mods. Si no tengo, pues me quedaré en el América o en el Euro, que hay mapas de Colombia. Incluso ha salido otro mapa de Colombia. Otro mapa nuevo en el América, me parece. Me parece... Me parece que me estuvieron diciendo que si no lo iba a probar. Y es que... Uf. No he tenido tiempo. No he tenido tiempo para probarlo. O sea, para descargarlo, instalarlo y todo eso. No he tenido tiempo. ¿Vale? Y estamos... Pagamos, amigos. El peaje, compañeros. El peaje. ¿Vale? Vámonos, amigos. Vamos bien, compañeros. Vamos bien, ¿eh? No es bien. No he tenido tiempo, amigos, de descargar el otro mapa de Colombia, que hay un mapa nuevo, que dicen. Pero no sé si es que hay que apuntarse a una beta o hay que suscribirse a algo. Y yo, de verdad, amigos, yo no tengo mucho tiempo para hacer eso, amigos. Este... Ahorita no he tenido mucho tiempo. Pero no sé qué hay que hacer, amigos. Es que no sé qué es lo que hay que hacer. Uf. Ya se siente el lag de Bogotá, ¿eh? Amigos, se siente el lag de Bogotá, amigos. ¿Ven? ¿Ven el lag? No sé. Lo ven, amigos. Lo huelen. Lo palpan. Bienvenidos a Bogotá. Ahí estamos, Bogotá, amigos. Edith Bryan Beltrán. Ahí está, miren, amigos. Claro. Pero él hizo la actualización y todo. Y editó todo esto, amigos. El mero Beltrán. ¿Vale? Nosotros vamos por aquí, amigos. No lo vamos a ir a la principal porque... Me imagino que estará más yuca ya el lag, amigos. Es que, ¿saben por qué esta ciudad siempre tiene lag? Porque es grande, amigos. Es demasiado grande. No, pero es poquito el lag que hay, ¿eh? ¿Qué? ¿Y una gasolinera? A ver... Si alguien tiene una carga, amigos, cargas de Colombia, pues me las pueden prestar, amigos. Me las pasan y yo las subo aquí al canal, amigos. Si tienen para la 1.22 o si tienen algún camión lindo ahí para la 1.22, me lo pasan. Y yo los subo al canal, compañeros. Si ustedes quieren. Si ustedes lo dan, amigos. Así como el señor Beltrán me ha pasado sus mods. Estos son mods de él. Wow, miren. Esa es una terminal, viejo. Está súper repleta de gente ahí, ¿eh? Está súper repleto, amigos. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, vamos bien, ¿verdad? Sí, vale. Déjenme porque voy a quitar estos puntos que no me interfieran ahí. Vale. Vamos a salir, amigos, aquí de Bogotá. Y lo vamos a dejar enseguida, compañeros. ¡Uh! Se me olvidó parar, viejo. ¿Estaba en rojo? Estaba en rojo, primo. Estaba en rojo. Eh... Y eso, amigos. Muchísimas gracias. Ya les digo, compañeros. Si quieren un saludo muy especial, amigos. Lo que tienen que hacer... Lo que tienen que hacer es compartir el enlace. O sea, compartir el video en Facebook. El video... La miniatura con el enlace que dejo yo siempre del canal, del video. Que subo. No sé si saben. En Facebook subo. Eh... Al mismo tiempo que subo la... ¿Cómo se llama? Al mismo tiempo que subo el video, pues subo el video, pues a YouTube. Ve a Facebook, perdón. Que sería una imagen con el este y con el enlace. Y eso es lo que tienen que compartir ustedes, compañeros. Vámonos de Bogotá, compañeros. Miren, ya se acabó el lag, viejo. Aquí va... Uh... A full, viejo. Eh... A 140 FPS, viejo. Dios mío. Qué bonito. Qué bonito. Bonito Bogotá. Déjenme tomar una foto, primos. No sé si se puede tomar foto aquí. En la 1.22 había para tomar foto. Sí, sí, sí. Sí había, sí había. Lo que pasa, amigos, es que yo me encantaba el... ¿Cómo se llama? Los, eh... La 1.22 yo la jugué un montón. El, el... Colombia, eh. Colombia. Si pueden ver en mi canal, está lleno de videos de la 1.22, eh. Con el mapa de... De Caldas. Algo así se decía, ¿no? Caldas. Creo que sí, ¿verdad? Caldas era, ¿no? Caldas, ¿qué? Es una zona de... A ver, vamos a tomar una fotito aquí. Ahí, amigos. Y luego tomamos otra. Caldas era, es... Es otro mapa, ¿verdad? ¿O es el mismo? Es que no me acuerdo, amigos. Ya esto es... Es mucho para mi cerebro, compañeros. Vámonos, amigos. Vámonos, pues. Aquí... Esta parte está súper bien, amigos. Uy, me viene... Me viene... Me viene a rebasar la Dodge. Claro, como ven, me vacía. Y yo voy con 24 toneladas, amigos. Mírala, mírala cómo va. Mírala cómo va. Adiós, que te vaya bien. Uh, no te metas. Casi aplasto un carrito allá atrás, eh. Casi lo aplasto, amigos. Tengo muchísimo. He estado... Brian Beltrán... Macaló, Macaló. Algo así se pronuncia, por favor. Díganme, chicos, si quieren que les traiga este mapa más a menudo. Uy, 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 uy. Uy, hay un pleito aquí, amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La policía, eh. Policía. Ah, lástima, loco. Me vine por este lado, eh. ¿Qué pasa, compa? ¿Hay huelga? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué están estos aquí, loco? ¿Qué les pasa a esos locos? Vale, vamos, chicos, vamos. No les importa, no les importa, chicos. No les importa. No sé, amigos, ¿qué tienen eso ahí? No sé qué están haciendo. Creo que como que le quitaron el carro a alguien. ¿Será que llevaba un producto, mercancía prohibida? ¿Sería? ¿Sería eso? Vale, más adelantito lo dejamos, amigos, en una gasolinera de esas. Porque yo hubiera visto una pequeña ciudad. Pero no lo... Ah, aquí está. Silvania. ¿La dejamos en Silvania? Vale, vamos a dejarla en Silvania, eh. Lo dejamos ahí en Silvania. Y, eh, si quieren, amigos, que traiga el mapa más a menudo. Si quieren que traiga otra carguita. Si quieren que traiga, eh, alguna otra especie de camión. Eh, voy a hablar con... Con Beltrán a ver si... Si tiene más carros, algún motos o algo así. Pues lo traemos. ¿Qué? Aquí hay niebla, viejo. ¿Os incendió algo? No es niebla. Es niebla, compañeros. Sí, me acuerdo que había niebla en este mapa. Pero como esta parte es nueva, ¿verdad? Sí, amigos. No sé si va a subir mi camión, eh. ¿Qué le pasa a mi camión? Vamos a encender las luces. Ahí vamos, chicos. Ahí vamos. Encendemos las luces porque aquí, compañeros... Uy, Dios mío. Está lleno de nieblina, eh. Está lleno de nieblina. Voy a hablar con el señor compañero allí. Creo que es Brian. Sí. Brian Beltrán. Ahí el mero crack. Mero crack. ¿Me ha pasado esto? A ver. Chicos, ¿qué les parece? ¿Los quedamos por aquí? ¿O cómo? No, no, no. Sigamos, sigamos. A la ciudad, a la ciudad. Adiós. Uy, hasta tanques, viejo. Peligrosa esta zona, eh. Peligrosísima. Me encanta, amigos. Esos detalles del mapa son lindos, eh. Son lindos, son lindos. Son lindos. Díganme que no, amigos. Es bonito. Se parece mucho a nuestra vida real, amigos. Que hay así, ese desmadre ahí en las gasolineras, que hay muchísimo tráfico, mucho policía. Vamos a frenar un poco, amigos. Aquí la niebla está, perra, eh. Si te pones aquí como loco. Vale. Por poco llegamos a la ciudad, amigos. Por poco llegamos a la ciudad. Y aquí la nieblina, pues, se está dejando ya de fastidiarlo la visión. Ahora vamos a quitarla. Me encanta, amigos. Aquí la gasolinera. La gasolinera. Lindo, lindo. Miren por ahí, compañeros. Otra, otra gasolinera, eh. Y no te salgas, pues. Uy, Dios mío. Cuidado, cuidado. Aquí, Sylvania. O lo tenemos que dar. No, es que es al otro lado. Dale, vamos a quedar aquí, amigos. En esta ciudad, amigos. Espero que les haya gustado el video, amigos. Y recuerda, compañeros, que puedes darle un me gusta. Y puedes compartir en el Facebook el enlace. O sea, la publicación que hago siempre ahí, amigos. Que suba el video. Frena, frena, frena. Muy lindo, Kenware. Me encanta este Kenware, amigos. Súper bonito. Ahora vamos a quedar más adelantito, amigos. Aquí está. Sylvania. Vamos a quedar junto a los autobuses. Oh, es que aquí hay una empresa, loco. Aquí hay una empresa, eh. Súbete. Ahí está, ahí está. Súbete. Dale, vamos a subir al acero, amigos. Para que no tengamos ahí problemas. Seguiría una... La carretera bonita, eh. Aquí, amigos. Vale. Listo, compañeros. A ver. Freno de mano. Y apagamos, amigos. Me encanta, amigos. Me encanta este Kenware, eh. Me encanta este Kenware, amigos. Me encanta, compañeros. Mira el bolivariano. ¿Dónde es sitio, amigos? Mira la carretera, loco. ¿Cómo sigue por allá, Dios mío? Está lindo, eh. Está lindo. Amigos, espero que les haya gustado el video. Dale me gusta, amigos. El motociclista. Ya traeremos la moto de nuevo aquí a Colombia. ¿Se acuerdan que trajimos una moto aquí en Colombia? Chévere, amigos. Chévere. Chévere. Amigos, espero que les haya gustado el video. Suscríbete para más, amigos. Y recuerda, amigos, que puedes darle un me gusta, amigos. Que siempre ayuda un montón. Y sube allí el autoestima, viejo. Ya no te sientes feo, ya. Si te dan un like. Si te dan un me gusta. Ya no te sientes feo, viejo. Ya dices. Soy guapo. Soy guapo. Vale, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.